Voces del Senado Y en cabina me acompaña mi colega Claudia Fino Muy buenos días Claudia Buenos días Fernando y buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana En las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales En Facebook, Senado Colombia y en Twitter e Instagram Somos arroba Senado GopGop Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil Allí pueden ser vedores de la labor legislativa que cubren los congresistas Así es Claudia, es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado Al igual que este programa y por eso extendemos nuestro agradecimiento Al presidente de la Corporación Efraín Cepeda Zanahoria Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa Al secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín Producción a cargo de Jorge Gutiérrez Coordinación y Apoyo Periodístico Maritza Pardo Y estos son nuestros titulares, bienvenidos No se justifica que los estudiantes colombianos Deban cancelar altos valores por el derecho al grado Por eso buscan frenar esta práctica Nuevamente presentan proyecto de ley Que busca frenar la utilización de la fibra de asbesto En cualquiera de sus formas Continúa el arduo trabajo del senador Y hoy segundo vicepresidente del Senado Antonio Correa La responsabilidad de mando de las FARC Uno de los puntos de la ley estatutaria de la Administración de Justicia En la jurisdicción especial para la paz, JEP Senador Mario Fernández cuestionó ofrecimientos de las FARC en Sucre Con fondos desconocidos Senador Juan Manuel Galán insiste en convertir El municipio de Arranca Bermeja En distrito petroquímico, portuario y turístico Urge proyecto de distrito de riego en el sur del Tolima Y denuncian que el gobierno nacional No tiene una respuesta clara al respecto Pide mayor control con la moneda electrónica Bitcoin Pues es un riesgo para las finanzas de los colombianos Rechazan amenazas contra la vida de los dirigentes Y Claudia, entramos en materia en Voces del Senado ¿Usted qué opina en cuanto al pago por el derecho a graduarse de comunicador? La verdad no recuerdo muy bien Pero alrededor de lo que hoy es un salario mínimo Serían cerca de 800 mil pesos Un valor bastante alto Tienes toda la razón Claudia Por eso y con el fin de frenar la cancelación de esos altos valores por el derecho a graduarse La senadora conservadora Nadia Ollel radica un proyecto de ley Que reducirá sustancialmente el precio que pagan los estudiantes por este derecho Fernando y oyentes Por ejemplo, si el universitario aprobó todas las materias Logró todos los créditos Tuvo una tesis positiva e hizo sus prácticas profesionales ¿Por qué se debe pagar un derecho de grado adicional y tan alto? Se le preguntó esto a la congresista Blair Erradicamos un proyecto de ley que busca regular los abusos que hoy en día existen por parte de las universidades En el cobro excesivo de derechos de grado Queremos que a partir de que este proyecto de ley sea aprobado Los estudiantes solamente tengan que pagar el costo de lo que vale la impresión del diploma en la papelería Lastimosamente vemos que hoy en día las universidades cobran desde los 100 mil, 300 mil pesos Hasta 800, 500 mil pesos por derechos de grado Cosa que trunca las posibilidades de los estudiantes de poder continuar con otros estudios Y acceder a un empleo digno Por eso, pensando en los jóvenes de nuestro país Para darle a ellos más posibilidades de acceso al mercado laboral Queremos regular esta materia Ellos lo necesitan hoy en día Y creemos que justo en virtud de los derechos de la educación y del trabajo Que son tan importantes hoy en día para nuestros jóvenes y estudiantes Voces del Senado Y continuamos contándoles sobre las iniciativas presentadas por la senadora Nadia Ollel Esta vez les hablamos sobre la ley Ana Cecilia Niño Se conocerá con este nombre para recordar y en honor a una de las víctimas de la fibra del asbesto Les contamos que la fibra del asbesto es usada en más de 300 productos de uso cotidiano en Colombia Es clasificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como un agente cancerígeno Y se calcula que en el país más de 400 personas mueren anualmente por algún tipo de cáncer relacionado con el asbesto La congresista Nadia Ollel radica nuevamente esta iniciativa E indicó que es inaplazable darle fin a toda fabricación y comercialización de cualquier producto hecho con asbesto Escuchemos a la senadora Nadia Ollel en voces del Senado Sí, una vez más y así lo seguiremos haciendo Esta iniciativa busca y siempre lo hemos dicho Proteger la vida y la salud de los colombianos por encima de cualquier interés En esta ocasión contamos con el respaldo de la mesa parlamentaria Senadores y representantes de todas las bancadas de hoy en el Congreso Que se han sumado a esta iniciativa Y que por ello confiamos que esta sea la vencida y que salga adelante Yo creo que hoy Colombia es más consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos con la exposición del asbesto Y por eso desde el Congreso muchas bancadas, senadores de diferentes bancadas Estamos trabajando para alcanzar esa Colombia libre de asbesto que tanto queremos Primero que este no es un proyecto en contra de la industria ni en contra de un sector Este es un proyecto en favor de la vida y en favor de la salud de los colombianos Dentro del proyecto se estableció un plan, un periodo de transición de 5 años Precisamente para que la industria adapte sus procesos industriales Por tecnologías más limpias, tecnologías verdes que no pongan en riesgo la vida Tanto de sus trabajadores como la de otros colombianos Asimismo en el proyecto incluimos un plan de adaptación laboral especialmente para los trabajadores de la mina Queremos que tanto el gobierno a través del SENA, a través del Ministerio de Educación De Colciencias, del Ministerio de Trabajo Construyan en ese periodo de 5 años un plan de adaptación laboral para estos sectores Donde hoy en día se explota el asbesto con el fin de que ellos tengan una alternativa de trabajo y desarrollo de sus regiones Fernando, contémosle a los oyentes más cifras sobre las consecuencias del uso de esta fibra En el mundo ya 58 países industrializados prohibieron toda forma de asbesto Los últimos en hacerlo fueron Canadá y Ucrania Cinco tipos de enfermedades pueden producir la fibra de asbesto en seres humanos La OMS calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son causadas por el asbesto Claudi, por otra parte, la organización Greenpeace inició en Colombia una campaña para que se prohíba el asbesto en el país Así lo indicó Silvia Gómez, quien estuvo conversando con voces del Senado y nos contó sobre esta problemática Greenpeace Colombia viene haciendo una fuerte campaña para lograr la prohibición del asbesto Y este proyecto de ley es un primer paso que aporta a esta causa Y creemos también que es una gran oportunidad para continuar exigiéndola a las empresas Sobre todo Eternit, que es la principal empresa que utiliza un material cancerígeno Que está comprobado por la Organización Mundial de la Salud Es la oportunidad para seguirle exigiendo a Eternit y a aquellas empresas que utilizan asbesto Para que se comprometan públicamente con los colombianos a dejar de utilizar este material en sus productos de construcción La ley es un primer paso, vamos a seguir apoyando siempre y cuando vaya en la dirección de prohibir el asbesto pronto De prohibir el asbesto inmediatamente Es como decía un primer paso que hace que la industria se comprometa de una manera mucho más contundente Y que escuche la voz de más de 30.000 personas que ya firmaron y están en contra de la utilización del asbesto en Colombia Voces del Senado El senador del partido Opción Ciudadana Antonio Correa Quien durante el periodo legislativo 2017-2018 se desempeñará como segundo vicepresidente del Senado Continúa su arduo trabajo en beneficio de los colombianos Indicó el congresista Correa que en el tema vivienda rural los resultados son cero en este gobierno Y que el ministro de Agricultura debe mostrar resultados contundentes ante el Congreso Para cerrar el tema de salud, el tema de agricultura, hombre por Dios No nos echemos mentiras, vivienda rural, cero, senador El senador Alberto Castilla Y esta es una comisión que debe revisar el tema de la vivienda rural Aquí sería bueno traer al ministro de Agricultura que nos diga Cuándo es que se le va a dar la casa a los campesinos Porque nos hemos empecinado Y siempre hicimos unos debates de control político Para decir, doctor Jesús María Cuando se daba 2010, 2011 y 2012 Cuando los subsidios eran de 13 millones de pesos Que era algo paupérrimo Era algo aberrante para un campesino darle un subsidio de vivienda De 13 millones de pesos Y tantos proyectos siniestrados que hicimos con control político Hombre, hoy queremos ver la casa de los campesinos Que ya creo que subió a 30 y pico millones de pesos Pero no la vemos ¿Dónde está? Es que queremos ir a verla Aquí no hay nada para los campesinos Y no nos echemos mentiras Y el señor ministro de Agricultura Y el señor viceministro de Agricultura Que también es costeño Tienen que venir aquí A esta comisión A darle informe al país ¿Qué es lo que se está haciendo el favor de la vivienda y el campo? Es que esto no es así Es... no O sea, con razón los campesinos Senadores, sus albertos Y yo de toda la razón Viven un hacinamiento total Es que no hay vivienda Y si no hay vivienda Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, el llamado muy respetuoso Es que esta comisión Llame y que nos digan Hombre, si existen las viviendas O no existen y ya Pero hoy no las vemos Asimismo, planteó al Pleno de la Comisión Séptima Que se radica un proyecto de ley Que incrementa del 50 al 70% Los giros directos de recursos Que hoy se hacen a los hospitales públicos De segundo, tercer y cuarto nivel en Colombia Dijo que es fundamental trabajar en esta dirección Para contrarrestar las dificultades Que atraviesan los entes hospitalarios Y además ponerle coto A la quiebra que deja tanto intermediario En el trámite de los dineros Que deben pagarse en los centros hospitalarios En el país El senador Antonio Correa Estuvo conversando Y esto fue lo que nos contó Para Voces del Senado No un proyecto presentado por Antonio Correa Yo los invito a todos A que el giro directo a los hospitales públicos Debe aumentar en un 70% Para evitar eso De que solamente se le gira el 50% Y lo otro Llega a condonarse Y a castigarse en deuda De difícil cobro O no, senador Correa Hagamos un solo proyecto Presentado por toda la Comisión Séptima Esto no es de nombres Sino de toda una comisión Referente a la situación Del pueblo venezolano El senador Correa Indicó que se deben tomar medidas contundentes En beneficio de los habitantes Del vecino país Escuchemos sus declaraciones La situación Del pueblo venezolano Donde por imágenes De televisión Vemos el maltrato A la dignidad humana Y la muerte constante Representada en los miles De jóvenes Que han perdido su vida Por el solo hecho De atreverse A protestarle A un dictador Como lo es el señor Maduro Y a otro loco Narcoterrorista Dictador Como lo es el señor Diosdado Cabello Nosotros no necesitamos Ver un maltrato mayor A lo que día a día vemos Con la población juvenil venezolana Con el violinista Con las mujeres Con los medios de comunicación Maltratados en el momento De la información Y la constituyente De este domingo Fue la tapa Ha sido el peor escenario Dentro de la dictadura Para engañar De una manera Creyendo que el mundo entero Cree las imbecilidades Reflejadas Desde las jefaturas De prensa Del hermano país Perdón Desde la jefatura De prensa Del dictador de turno Es muy importante Que la cancillería Haga mucho más fuerte La reacción Ante el maltrato Que hoy se viene dando A nuestro país Pero sin caer En el juego De la guerra En que nos quiere llevar Los señores Que tienen Pocas neuronas Para pensar Y poca materia gris Para saber liderar Y salir del problema En el cual Hoy se encuentran Que este endurecimiento No sea motivo Para que estos señores Monten un conflicto Binacional Como es El mecanismo Para distraer la atención Y lanzar Cortinas de humo Y inmiscuirnos Dentro De lo que ellos quieren Un conflicto Binacional En guerra Pero si nosotros Desde este congreso Queremos colaborar De una manera Propositiva No podemos olvidar Las estadísticas Señores Son Según Según los residentes Según la asociación De venezolanos En Colombia Son Un millón Quinientos mil Venezolanos Que se encuentran Cifras No acordes Con la que nos han pasado En reciente debate En el mes de mayo Ni migración Ni la cancillería Ni mucho menos Las autoridades competentes Que nos deben reflejar Las verdaderas estadísticas Voces del Senado Con la erradicación Del proyecto De la ley Estatutaria Inició el trámite De la jurisdicción Especial para la paz En el Congreso De Colombia El encargado De presentarla Fue el ministro Del interior Guillermo Rivera Quien indicó Que las personas Que se acojan A la justicia Especial para la paz Podrán Paralelamente Participar en política A partes De su intervención Este proyecto De ley Desarrolla Lo que ya dice El acto legislativo Y el acto legislativo Dice frente a terceros Dos cosas Primero Que los terceros Podrán optar Por acogerse A este sistema Esa es una Digamos Una posibilidad Que ellos tienen De mantenerse En este sistema O de irse A la jurisdicción Ordinaria Pero El acto legislativo Señaló expresamente Que en aquellos casos En que terceros Hayan participado De manera determinante En la comisión De aquellos delitos Que son Los que están Consagrados En el estatuto Penal internacional Si tendrán que ser Competencia De la jurisdicción Especial para la paz Es decir Los terceros Que hayan participado De manera determinante En la comisión De delitos De lesa Humanidad Reclutamiento De niños Niñas Y adolescentes Delitos De violencia Sexual Que son Algunos No los menciono Todos Pero son Algunos De los delitos Que hacen parte Del estatuto Penal internacional Delitos Distintos A estos Y en los cuales No hayan participado Los terceros De manera Determinante Y no hayan sido Objeto De coacción Ellos tienen La posibilidad De acogerse A este sistema O de acogerse A la jurisdicción Ordinaria La financiación De grupos armados Al margen De la ley No es un delito Que esté consagrado En el estatuto Penal internacional Y si los terceros No han participado De manera Determinante En ese delito Ellos pueden optar O por quedarse En este sistema O por quedarse En la jurisdicción Ordinaria Siempre y cuando No hayan sido Objeto ya de condena Aquellos terceros Que ya hayan sido Condenados Podrán solicitar La revisión De su condena En los casos En que sean Condenas De la Corte Suprema De Justicia Tiene que ser Ante la propia Corte Suprema Otro acto Legislativo Lo que hacen Es permitir Que los miembros De las FARC Que se acojan A este sistema Paralelamente Puedan ejercer Sus derechos Políticos Voces del Senado El senador liberal Mario Fernández Alcocer Discrepa Sobre la presencia De voceros De las FARC En el departamento De Sucre Ofreciendo beneficios En mejoras Y construcciones De bienes O servicios A cargo De la gestión De miembros Del estado El congresista Fernández Solicitó Aclarar Las intenciones Con las que Dichos miembros Pretenden Al ofrecer Mejoras En el acueducto De Tolú Viejo Escuchemos Al senado Al departamento Al departamento De Sucre Y aparecen Unos voceros De la FARC Ofreciendo El oro Y el moro A los municipios Más pobres De mi departamento Y claro Que los ponen A pensar Y claro Que los ponen A dudar Y por supuesto Que eso va amarrado En un tema Procelitista Y yo no termino De entender Cómo si yo Vaya A Coldeportes A pedir un estadio Para Ovejas Sucre Eso es tráfico De influencia Pero si la FARC Ofrece El alcantarillado Para Toluviejo No pasa nada Entonces ahora Los malos del paseo Somos los que hemos Respetado las leyes De la democracia Y nos hemos elegido Con ellas Y resulta que Los héroes del momento Son los señores Que se acaban De desmovilizar Y que no sé De dónde Porque yo no sé De dónde Van a bajar Miles de millones Por una ONG Que quién sabe Cuál es la procedencia De esos recursos La verdad Eso nos tiene Muy disgustados En el departamento De Sucre En Bolívar Está ocurriendo lo mismo Y si se nos avecina Un debate Senador Santos Donde la democracia Tiene un requisito Una máxima Que es que haya igualdad De condiciones Para todos Yo no veo igualdad De condiciones Para nosotros acá Y yo sí quiero Que el doctor Pardo Nos explique Por lo menos A esta comisión Cuáles son las reglas De juego Para el debate Que viene Porque no puede ser Que cada actuación De un parlamentario Que hoy ostente Una credencial Sea su jefe De una investigación Ante un anónimo Y esté en la FARC Por todo el país Demostrando poder Y demostrando alcance Con sus finanzas De nosotros Simplemente Viendo los tornos De la barrera Voces del Senado Y continuamos Con más información Legislativa En Voces del Senado Saludando a todos Los oyentes Que en todo Colombia Están actualizados Con las diferentes Noticias del Legislativo Para la celebración Del centenario Del municipio Barranca Bermeja El senador liberal Juan Manuel Galán Busca que este se convierte En un distrito Petroquímico Portuario Y turístico Para lograrlo Presentó un nuevo Proyecto de ley Que dará impulso A iniciativas De desarrollo territorial Para enfrentar la crisis Para mover al país A la caída De modo que hemos querido Pues en compañía Del senador Robledo Que nos ha acompañado De manera muy cercana En la elaboración Del proyecto En la iniciativa De presentar el proyecto Y lo va a firmar Como coautor Para que esta declaratoria Permita que Barranca Bermeja Mire otros horizontes Más sostenibles Más sostenidos También De oportunidades De desarrollo Y la petroquímica Pues le da valor agregado Todo el desarrollo Industrial De refinación Del petróleo Permite Generar investigación Innovación Capacidad Además Que está representada Por lo que es La Universidad Industrial De Santander Lo que es El Instituto Del petróleo Que están listos Para recibir Apoyo y estímulo En el desarrollo De la petroquímica Y el turismo Y lo portuario Porque también Barranca Bermeja Es una ciudad Que está ubicada En un sitio Privilegiado En materia portuaria En el Magdalena Y ya hay unas iniciativas De llevar carga Por el Magdalena Hasta la Costa Caribe Y ahí se puede beneficiar Mucho Barranca Bermeja Además de lo turístico Que permite también Que restauranteros Y hoteleros Puedan reconvertirse A recibir apoyo En desarrollo turístico Y no perder Esa inversión Que han hecho Repito Con la expectativa Que tenían De la refinería De la ampliación De la refinería Eso no quiere decir Que vamos a claudicar En exigir Que ese proyecto De la refinería Se cumpla Porque fue una promesa Del gobierno nacional Pero además Es una necesidad Que tiene el país De contar con esta refinería Y no depender Exclusivamente De la refinería De Cartagena En esta oportunidad El proyecto de ley Tiene especial énfasis En el potencial Petroquímico Del municipio Es decir En su experiencia En la producción De derivados del petróleo Y en el desarrollo De investigaciones Sobre la materia A través del Instituto de Petróleos Y la Universidad De Santander Voces del Senado Hace más de nueve años A los habitantes Del sur del departamento Del Tolima Se le prometió La construcción De un distrito De riego El cual los beneficiaría Pero a la fecha No se ha concluido Esta hora Así lo expresó En plenaria de Senado El congresista liberal Guillermo Santos Marín Quien prendió las alarmas Porque el gobierno nacional No ha dado Una respuesta clara Al respecto En el sur Del departamento Del Tolima Tenemos uno De los municipios De mayor pobreza A nivel nacional Diríamos Es uno de los municipios Más sobre diagnosticado Que tiene Colombia Municipio de Coyayma Allí hay una altísima Población indígena Tenemos una zona Extensa Tierras Algunos las califican Como tierras desérticas Otros las califican Como tierras De un enorme potencial Y que solo Con el tema De El distrito De riego Del sur del Tolima Se podría resolver No solamente La expectativa La esperanza Que tienen muchos Campesinos Y muchos indígenas De esa zona Ese proyecto Señor presidente Y honorables senadores Tiene cerca de 650 mil 650 mil Millones de pesos Invertidos Al día de hoy Según los estudios Que se tienen Señor presidente Hemos calculado Que se requerirían Cerca de 350 mil Millones de pesos Para dar Por terminado El proyecto De irrigación Del sur del Tolima Sin embargo El año pasado Y este año Hemos estado Haciendo gestión Y eso ha sido Un imposible Y estoy Insistiendo En la necesidad De una respuesta Clara Del gobierno nacional Frente a este tema Porque lo que hoy vale Lo que ayer valía 300 mil millones Hoy vale ya Cerca de 500 mil millones Y mañana Seguramente va a estar Por el orden De los 6 a 700 mil Millones de pesos Y lo más grave Señor presidente Y honorables senadores Es que Estamos enterrando Cerca de 750 mil Millones De pesos Del erario Público Nacional Y esto Es absolutamente Inaudito Que pase En el territorio Nacional Solamente Hay dos Proyectos Importantes De distritos De riego Ranchería Y el distrito Del sur Del departamento Del Tolima Y la verdad Es que Llevamos cerca De 10 años En estos dos Proyectos Y aún Se sigue hablando De proyectos Y no Se ha logrado Materializar Esta importante Iniciativa Voces del Senado Claudia Preocupante situación Para nuestra economía Actualmente La ley 31 De 1992 Estableció Que el peso Es la unidad Monetaria Y unidad De cuenta Del país Este Es emitido Solo Por el Banco De la República Por esa Razón Es un riesgo Para los Colombianos Acceder A buscar La plata De manera Fácil Llamado Que hace El senador Del partido Centro Democrático Iván Duque Quien pide Que se haga Control Y regulación Sobre estos Dineros Puntualizó Además Que quienes Realicen Esta actividad Están Expuestos A perder Su inversión Si usted Es inversionista Amigo oyente Escuche Las declaraciones De Iván Duque Aquí en Voces del Senado Nos acompaña En este momento El senador Iván Duque Del partido Centro Democrático Senador En este momento Está En furor La moneda Bitcoin O sea Que opina Sobre esta moneda Bueno Esta modalidad De criptomonedas Virtuales Ha empezado A tener Mucho furor Porque es un Mercado Abierto Desregulado Totalmente Donde se pueden Comprar unidades De valor monetario Y convertirlas Y hacer Transacciones Con ellas Hasta ahora Muchas de las Transacciones Son solamente Virtuales Y solamente Algunas casas De cambio En algunos Países Han permitido La conversión De esa moneda En el caso De Colombia La única moneda Aceptada Como medio De pago Es el peso Colombiano Y no hay Ningún tipo De regulación Del sistema Cambiario Que permita La conversión A pesos De esa moneda En el país Directamente Senador ¿Usted qué opina Que gente Está renunciando A sus trabajos Porque le ha sido Más rentable Este tipo De monedas? Bueno Son monedas De altísimo Riesgo No tienen Un sistema De soporte De depósito Ni un sistema De compensación Abierto Y regulado Entonces Quien entre ahí Tiene que saber Que tiene El riesgo Absoluto De perderlo Todo Senador ¿Esto podría Volver a generarse Como lo que pasó Con DMG? Yo creo Que hay que tener Mucho cuidado Con las criptomonedas Pero sobre todo No pueden ser Convertidas Y lo otro Que hay que empezar A revisar En el país Es si las Criptomonedas Van a también Ser evaluadas Por las autoridades Fiscales Y tributarias Para saber Si esos depósitos También pueden ser Sujetos de Fiscalización Porque hay personas Que quieren hacer Cambios De depósitos A esa moneda Por lo que No están reguladas En el país Pero vuelvo Y digo Que el que se meta A jugar con Bitcoin Más le vale Que tenga Mucha plata Porque es Altamente riesgoso Varios senadores Del partido De la U En cabeza Del congresista Roosevelt Rodríguez Rechazaron Las amenazas Que vienen Recibiendo Los dirigentes Del grupo Desmovilizado De las FARC Señaló El congresista Que ellos Están cumpliendo Con los cronogramas Establecidos Con el gobierno Nacional Indicó Además El senador Roosevelt Que son muchos Los colombianos Que dieron su voto De confianza Al proceso De paz Y que quienes Hacen este tipo De amenazas Solo desean Truncar Las esperanzas De paz De sus Connacionales Escuchemos Al senador Roosevelt Rechazamos Abiertamente Las amenazas Contra la vida De los dirigentes Del hoy Ya desmovilizado Grupo De las FARC Dentro De la cronología Fijada Las FARC Han venido Cumpliendo Con las obligaciones Impuestas Para su desmovilización Entrega de armas Y reintegro A la vida civil Que se disponen Tanto en los Acuerdos de paz Como en la normatividad Que hasta la fecha Ha expedido El Congreso De la República Lease ley De amnistía Indulto Jurisdicción Especial Para la paz Por esta razón Consideramos Un despropósito Esas amenazas Que tienen Como único Objetivo Truncar El largo Camino Ya avanzado En la consecución De la paz Para los colombianos Las intenciones De quienes amenazan De muerte A los desmovilizados De las FARC No son otras Que regresarnos A la guerra Fratricida Y a la desesperanza Que significa Un cruento Enfrentamiento Injustificado E innecesario Hacemos un llamado A la cordura De quienes aún Privilegian La guerra Contra el valor Primero De la convivencia Pacífica Y a los millones De colombianos Que nos decidimos Por la paz Para que cerremos filas Defendiendo un proceso Que después de largos años Rinde sus valiosos frutos Para las generaciones Presentes Y futuras Voces del Senado De esta manera Finalizamos el programa Del día de hoy No sin antes Invitarlos A consultar Nuestra página web www.senado.gob.co Y explorar Todas las noticias Que acontecieron Esta semana En el Senado La República Asimismo Esperamos Que no se pierdan El noticiero del Senado En el Canal Caracol Todos los jueves A las 7 5 de la noche Y seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gov Co Utilizando el numeral Voces del Senado Si se perdió alguna parte De nuestro programa Recuerde que podrá Encontrarlo nuevamente En los canales De YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También puede escribirnos Al correo Voces del Senado Arroba Senado Gov Co Les deseamos Un feliz sábado Y los esperamos mañana A partir de las 7 y 30 am Con toda la información Legislativa del Senado De la República Los invitamos a seguir En la sintonía De la Radio Nacional De Colombia Con el programa Las Mañanas del Ayer Con toda la música De antaño Latinoamericana Feliz día Feliz mañana Hasta pronto Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia ¡Gracias!